Esta reunión es el corolario de seis encuentros que tuvimos en distintas zonas que fueron designadas por las propias organizaciones en Tigre y que culminan hoy con las conclusiones, con la necesidad de poner el eje en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes. Y creo que lo que tenemos que hacer para el año próximo es ampliar esta base de participación, generar herramientas, generar políticas para los niños, niñas y adolescentes y para eso está la participación ciudadana. Estos ámbitos son los mejores ámbitos para generar las políticas públicas para el municipio. Con mucha ilusión de que esto se sostenga, grandes pasos dimos hasta ahora, hubieron propuestas interesantes, posibles de realizar. Y bueno, va a depender de cómo sigamos participando, de la voluntad política del municipio de acompañar esto y sobre todo cómo empujemos todos. Yo pienso que estamos muy bien posicionados. Me parece que es muy importante seguir con estos trabajos que se vienen llevando hasta este momento por las zonas y, como decía el señor Intendente, ampliando a otros organismos que no han podido participar este año. Me parece que eso es fundamental, porque cuando hablamos de trayectorias educativas de nuestros chicos, todos somos los que tenemos que estar implicados en estas propuestas. Es muy bueno escuchar el tránsito que tienen estas organizaciones de la comunidad en la ayuda a los niños que tienen problemas de aprendizaje, problemas de violencia, problemas de desarrollo, para poder seguir haciendo de tiro un lugar que ponga el foco en la niñez a través de distintas políticas que hacemos. Polideportivos, la cultura, las horquetas infantos juveniles, nuestras plazas, los jardines de infantes. Muchas cuestiones surgen de este tipo de encuentros.